a ver vamos a hacer prueba de audio como están bandita escuchando de hecho lo que quiero revisar es si se escucha bien para ver si tengo que poner audífonos o sea si me escuchan bien me pueden confirmar cómo se escucha el audio luis jesús eduardo guzmán ramírez se escucha bien perfecto se escucha bien cool chingón cómo están buen viernes para ustedes buen viernes poca madre chingón que se escucha bien oigan este les quería platicar un poquito de pero hoy voy a estar viendo como cada celorilla pero estoy viendo los comentarios que tienen acá abajo les voy a platicar que la siguiente semana estoy organizando un webinar tengo tengo mucho tiempo estudiando sobre este tema la verdad es que es un tema bastante extenso o sea creo que me va a dar para mucho más del webinar pero quería hacer el webinar específico como para abrir este tema porque es un tema que voy a estar tratando de manera recurrente que es lo que las redes sociales nos están haciendo nada más de hecho si quieren más bien lo que me gustaría ver es qué tipo de preguntas tienen sobre el tema de de la manipulación de redes sociales específicamente el webinar lo que quería armar era como esta idea de un curso de autodefensas para redes sociales o sea cómo defendernos de redes sociales yo mucho tiempo estudié artes marciales fui profesor de capoeira estudié jiu jitsu estudié box thai boxeé mucho tiempo por eso me rompieron la madre tengo la cara toda madreada me rompieron la nariz varias veces me abrieron aquí el pómulo se me quedó el ojo caído o sea es el legado que me dejó el box pero una de las cosas buenas que me dejaron las artes marciales es esta noción de tú tienes que saber defenderte y de hecho tienes que saber usar tu cuerpo y saber usar tu cuerpo saber utilizar que la otra persona está tratando de hacer contra ti a tu favor entonces el tratar de organizar este webinar de autodefensa de redes personales era un poco por ahí entonces más que nada quería platicar con ustedes para ver primero ¿vieron la película esta o el documental de Social Dilemma? a ver platíquenme ahí en el chat si alguien vio el documental de Social Dilemma a ver ponte audífonos te escuchas que no te puede escuchar mejor hagamos la prueba voy a conectar los audífonos si ustedes me dicen se escucha mejor ok en el inter vayan poniendo ahí en el chat los que vieron o no Social Dilemma para ver que que tanta gente está metida en el tema ya díganme si ahí se escucha un poco mejor ¿se escucha mejor el micrófono así? díganme si no me lo quito inmediatamente si a Esquizo no le gustó ¿sabes qué? no he visto no he visto el video de Esquizo pero sí lo quiero ver el documental se queda corto a lo que pudo abordar sí, de acuerdo si vieron ese documental perfecto dice que es por propaganda comunista no lo sé no ver videos que recomienda YouTube ok, súper bien a la madre con el chat se está volviendo loco no lo sigo no tengo Netflix está bueno el documental aunque un tanto dramático las soluciones que ofrecen sí no critican a Netflix curiosamente estoy de acuerdo contigo yo lo escucho bien perfecto es lo mismo o sea se escucha igual el culero que si tengo esto se escucha igual ok, me lo voy a quitar entonces porque la verdad es que ya me afloje de atrás esta cosa colgada sí, puede ser que no esté bien configurado el micrófono entonces voy a tener que cambiar algo de la configuración de hecho la verdad la primera vez que hago un live directo por YouTube voy a ver o sea si les gusta esto lo puedo hacer también una vez por semana no tengo temas la verdad es que creo que la plática y la interacción por aquí está mejor porque hay mucha gente que no usa Instagram o sea hay gente que nada más me sigue aquí pero no está en Instagram entonces por aquí podemos platicar de otros temas y voy a tener que aprender eventualmente cómo se configuran todas estas cosas apenas lo estoy agarrando no había visto cómo se hacía la configuración de los ads y cómo poner y quitar ads y cómo monetizar el canal y si no monetizarlo la verdad es que nada más le pico todas las cosas y como que dejo todo medio de la arbitrio pero la verdad me di cuenta que tengo mucho que aprender ¿cuándo me pongo la falda? quiero hablarle con el OnlyFans dude no me retes sinceramente si los que consideran seriamente el día de la falda o sea tampoco va a ser todos los días pero de vez en cuando si lo pienso hacer yo no sé si soy yo o está tomando las decisiones en mi vida o sea el tema el tema de redes sociales yo también creo sinceramente que que a ver obviamente tiene muchas lecturas ¿no? pero o sea cuando empecé a analizar sobre este tema y creo que Heidegger es probablemente el filósofo para abrir esta conversación específicamente Heidegger decía que que uno de los principales errores del ser humano era considerar la tecnología como algo neutral porque pues a fin de cuentas todo tiene un diseño todo está diseñado para algo y la primera la primera parte del análisis es decir para qué fueron diseñadas redes sociales y una vez que tienes esa noción de para qué fueron diseñadas redes sociales pues es más probable que entiendas o sea cómo funcionan los mecanismos internos ¿no? no y aparte ahora que estoy investigando sobre este tema de cómo se llama redes neuronales estoy aprendiendo como la matemática los algoritmos no mames hay demasiado lugar para que para que se ejerzan sesgos cognitivos eso es lo que más me preocupa a ver déjame 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 checar aquí algunos preguntas de comentarios porque más que nada quiero leer lo que quieren poner ustedes ¿quién crees que ganará la elección? yo creo que gana Biden esta vez a menos de que a menos de que pase algo sinceramente no sé no sé vamos a ver la siguiente semana yo creo que va a ganar Biden o sea extrañamente por más que se ven parecidos los indicadores a lo que se veía la elección pasada yo sí veo a Trump mucho más débil que la elección pasada lo que pasa con el populismo es que el populismo siempre necesita un antagonista o sea el populismo siempre necesita decir el otro lado es el malo o sea si las cosas están mal ahorita siempre es culpa de alguien más ¿ok? entonces el populista siempre depende de decir la administración pasada robaba el presidente pasada era un corrupto o el otro bando el otro partido son unos ladrones el populismo como que siempre simplifica las cosas a un antagonismo de nosotros contra ellos ¿no? esa es una de las tácticas del populismo y funciona muy bien para la primera elección porque prácticamente todo lo que estás diciendo es nosotros somos malos nosotros vamos a hacer todo bien y pero el tema es que no te puedes reelegir es muy difícil lograr una reelección con un resultado populista entonces pues obviamente cuando cuando se ve que el populista que prometió el cielo y las estrellas no logra lo que se había propuesto pues no tiene el apoyo popular otra vez ¿no? entonces la gente pues otra vez probablemente va a usar la oscilación del poder y ahora va a sacar no que Biden vaya a hacer nada bien no espero nada de Biden pero yo sí creo que va a ganar Biden entonces ¿puedo saber tus videos? no, no todos ve algunos pero no todos la verdad es que ya no es mucho de redes sociales y creo que es parte de la salud de nuestra relación a ver ¿qué más? lo interesante de eliminar Facebook es que te das cuenta que no tienes tantos amigos como pensabas definitivamente definitivamente creo que redes sociales crea ese placebo de de somos más sociales de lo que realmente somos ¿no? y ¿sabes qué? o sea siento que es como estos aplausos muertos de los programas de comedia de de hecho sí se tiene un análisis bien interesante sobre esto de que tú llegas a tu casa después de un día cansado y pones cualquier cosa en la tele y escuchas Friends y de repente hacen un chiste y están estas can laughter ¿no? la risa esta de que hacen un chiste y tú no tienes que reír la tele se ríe por ti y creo que redes sociales da esa falsa esa falsa sensación de que eres muy socialmente activo cuando realmente no es verdad es un muy buen punto hasta que no exista un caso de alguien que haga algo malo y diga que Facebook lo incitó a hay miles de casos sinceramente yo sé muchos de esos casos de gente que ha hecho cosas por culpa de lo que hizo Facebook y me parece que esa es una de las cosas principales de las que les quiero platicar en el webinar es ¿cómo no radicalizar tus ideas en redes sociales? ¿no? digo también es otra cosa que quiero hacer la siguiente semana la siguiente semana el lunes voy a hacer preguntas y respuestas analizando frases de Daniel Javid o sea les voy a poner a la gente que me ponga frases de Daniel Javid y las voy a analizar porque hizo algo que me molestó demasiado puso y justo estamos en pandemia ¿no? y lo hizo al inicio de la pandemia puso la frase no conozco remedio más fuerte que la oración y y me parece no solo sumamente irresponsable sino nocivo e inclusive malvado porque él lo hace por conseguir likes y shares y followers y la madre y seguramente alguien se lo tomó en serio y no tomó medicinas o no se protegió por hacerle caso a este demagogo ¿no? entonces a mí me parece que sí hay muchas cosas muy nocivas que pasan porque la gente le hace demasiado caso a esos gurús de redes sociales ¿te gustan las capas? están con madres sí, sí me gustan las capas ¿has leído de Richard Teller? no por fin alguien que sabe a la madre se movió todo perdón baja el volumen de las notificaciones no sé cómo se hace eso algún día lo tendré que checar ¿qué opinas de la programación neurolingüística? están demasiado sobrevaloradas o sea creo que sí tienen algo de valor o sea entiendo la ciencia que está por detrás y me tocó estudiar algo leer un par de cosas pero les dan la glorificaron demasiado y hoy en día usan eso de programación neurolingüística como un tipo de técnica coaching de que no tienes que entender nada de psicología nada de ciencia profunda nada de comportamiento humano nada de sociología nada de filosofía solo con programación neurolingüística programas a la gente para que sea tu esclavo mamanes o sea son mamadas la gente que usa demasiado esa programación neurolingüística están bien idiotas o sea sinceramente no es tan fácil como tal o sea si supieran la complejidad del lenguaje por ejemplo desde el análisis psicoanalítico de que el lenguaje nos habla a nosotros y la complejidad de la cadena significante la lingüística de su sor sabes el significado y significante lo real lo imaginario lo simbólico o sea no 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 es mucho más complicado que eso o sea programación neurolingüística es para bebés o sea y lo digo literalmente es para perros y bebés o sea no funciona con adultos o sea los adultos tienen un inconsciente demasiado complejo y cadenas significantes demasiado complejas y su posición subjetiva está atravesada por demasiadas experiencias como para que ah apele a tus instintos y me puse de una manera correcta y me perfilé de tal manera y usando tal tono de voz y usando narrativas logré manipularte no mames o sea eso es para tontos o sea tú solo te crees de la narrativa pero no cambiaste nada podría silenciar el whatsapp web sí eso sí lo puedo hacer a lo mejor esos eran los que estaban molestando ya lo quité ¿qué más tienen por acá? ¿qué piensas de Mario Luna? no conozco a Mario Luna Dreyfus ya le aventé la madre un par de veces me parece que es un demagogo también es un coach no tiene nada especial es un coach famoso pero pues no no tiene nada más que un coach ¿qué opinas de la iniciativa para desaparecer el outsourcing? muy buena sinceramente me gusta mucho la iniciativa para desaparecer el outsourcing me parece que muchas de las empresas que crecieron en los últimos años más que nada vienen de aprovecharse de fallas sistemáticas o sea de poco a poco desproteger a los empleados y crear modelos de negocio que dependen de condiciones precarias de trabajo para ganar dinero o sea es como por ejemplo cuando dicen no sé Uber de que oye Uber tienes que pagarle los seguros y los gastos y el estilo de vida a la gente que trabaja para ti ah no es que si haces eso pues no es negocio pues entonces no es negocio güey o sea no hay mucho que pensar no es negocio o sea siempre que empiecen un negocio nuevo o estén platicando con emprendedores o hablen de emprendedorismo si tu negocio depende de estrategias fiscales y trampas y manipulaciones legales para que sea negocio es de que realmente no es negocio nada más estás siendo oportunista y estás aprovechando de que existe un agujero legal que te protege pero no es negocio realmente no es algo que genere valor que la gente necesite simplemente lo que estás haciendo es aprovecharte de una falla sistemática para generar dinero en el corto plazo o sea y eso es lo que me preocupa mucho de casi todo lo que existe de coaching y esta cultura del emprendedorismo que lo que está buscando son estas oportunidades mediocres de aprovecharse de fallas y muchas veces abuso contra el trabajador para ganar dinero ¿no? se me hace terrible ¿qué más? ¿va a ser como el egoísmo destina el defenderte en redes? no, no tanto no me voy a llevar por ahí sí quiero hablar sobre sesgos cognitivos en algún momento pero es un tema mucho más complicado son demasiados sesgos más que nada este webinar lo voy a enfocar en cómo funcionan las redes sociales cómo funcionan las redes neuronales y cómo y cómo las redes neuronales nos llevan a un camino de radicalización y la gente acaba radicalizada en sus ideas a través de redes sociales más que nada eso es lo que quiero checar pues una red social es ser guapo o ser feo tener tema o no tenerlo tener éxito o no frente a una cámara canta uno hasta los políticos dicen sea uno tímido o no sea y ahí podría seguir no entendí nada las redes sociales al estar capitalizando crean una falsa sensación de libre arredrío nunca vas a cambiar el bot y siempre estarás de acuerdo con tu mercado social me parece una sobresimplificación yo creo que o sea sí obviamente el objetivo principal de redes sí es capitalizar definitivamente es un negocio es una empresa moralmente lo único que tiene que hacer una empresa es generar profit es generar beneficio pero no creo que esta sensación de libre arredrío no como que más bien como que apelan a tu sesgo y aceleran el sesgo por la manera en como funcionan los programas que es donde está lo interesante ¿crees que la lectura sea una cura para la ignorancia? no sé tengo mis dudas porque durante mucho tiempo tuvimos esta tesis de si el ser humano estuviera mejor informado tomaría mejores decisiones y hoy estamos mejores informados que nunca y seguimos tomando decisiones muy estúpidas entonces sinceramente no sé Mario Luna tiene mucha influencia del estoicismo el estoicismo ahorita es de las filosofías peores empleadas en el sentido de que se usa el estoicismo para poner una postura como de resistencia contra el cambio y jugar esta noción de que está la rueda de la fortuna que es la suerte y el humano está en medio y no se mueve a la intemperie de la rueda de la fortuna que está fuera de nuestro control pero a grandes rasgos la han instrumentalizado para promover una cultura de mediocridad o sea para promover una cultura que aguanta la tortura que aguanta el sistema de abuso y en lugar de rebelarse a tal entonces el estoicismo real bien estudiado obviamente no promueve esto que les estoy diciendo pero el estoicismo pop se ha manipulado o más bien se ha doblado para hacer esto que me parece bastante negativo ¿crees que la creatividad sea algo innato de las personas? mi noción mi noción del o sea yo no creo en algo como la naturaleza humana o sea yo ahí soy materialista histórico materialista dialéctico podrías decirlo también en el sentido de que yo creo que las condiciones materiales son las que son las que permiten que un ser humano se exprese de una manera a o una manera b pero no tampoco creo que nacemos como una tabla rasa sino que nacemos con una serie de características nacemos con una serie de predisposiciones genéticas físicas heredadas lo que tú quieras pero el problema es que el contexto material en el que naces te permite o no te permite explorar esas capacidades que tú tienes entonces creo que la creatividad sí tiene algo que ver con aquello que naces con una predisposición pero se desarrolla durante la vida en base a las condiciones materiales en las que vives y mucho en la manera como te creas y te desarrollas o sea porque para mí la mejor definición de creatividad es la capacidad de una persona de interrelacionar variables que no tienen una relación aparente esa es mi definición personal de lo que es creatividad y obviamente una persona que ha estado expuesta a mayores números de variables pues es más probable que haga una relación entre dos variables que no tienen una relación aparente entonces puede ser que esa persona muestre más características que parezcan creativas simplemente por el hecho de que está interrelacionando variables que los demás no conocían siquiera o sea vamos a suponer si tú conoces 100 países y yo conozco dos las probabilidades es que tú hagas más conexiones entre lo que viviste en esos 100 países que lo que yo pueda hacer habiendo conocido dos países y no tiene nada que ver que yo sea más creativo que tú tal vez si yo hubiera conocido 100 países haría 10 conexiones más que tú pero yo solo conozco dos ¿me explico? creo que ahí es donde está algo complicado pero Trump creó un culto a su imagen y estamos en el teatro de la vida así que eso estamos jodidos me parece un poco fatalista de tu parte aunque sí sí creo que vivamos en una sociedad del espectáculo y Trump es una superestrella pero por lo mismo me parece que los estudios no revelan la realidad acuérdense que estos estudios de mercado a fin de cuentas se usan en grandes rasgos para manipular la opinión pública y no tanto para revelar la opinión pública cuando se hace un estudio de mercado vamos a poner Estados Unidos Estados Unidos tiene 200 millones de habitantes y tú haces un estudio de mercado con 100 mil personas suena muchísimo que entrevistar a 100 mil personas no es ni el 1% de la población ¿no les parece exagerado? y así es o sea hacemos estos estudios con 100 mil personas para ver su opinión pero no representan ni el 1% de la población en Estados Unidos creo que la la elección pasada tuvo creo que 56% de votación y esta va a tener más entonces hay algo hay algo interesante ¿cómo superó un fracaso académico? sé que está fuera el tema pero quisiera saber tu opinión a mí me parece que o sea sí creo que las universidades a grandes rasgos están muy sobrevaloradas o sea la educación no garantiza éxito para nada pero aún así no descarto la importancia de la educación o sea yo sí creo que tener un diploma te enseña otras cosas te enseña un sentido de responsabilidad de terminar tus propios proyectos de motivarte por ti solo la verdad es que las universidades son tan horribles tan malas los maestros perdón pero es que les pagan tan mal es tan difícil que ellos mismos motiven a la gente que yo creo que el alumno que encuentre una capacidad interna de decir pues vale madre que a mis profesores no les interese mi opinión y no les interese educarme y yo aún así me voy a dedicar voy a estudiar y voy a terminar esta carrera porque me gusta me parece un buen aprendizaje de tener tu propio proyecto de educación que es algo que me parece que debería trascender la educación tradicional pero el diploma en sí me parece que está sumamente sobrevalorado yo creo mi recomendación es que la gente haga universidades públicas a mí me parece que las universidades privadas ya no valen lo que cuestan para nada yo recomiendo universidades públicas dentro de lo que habible saca tu título y la verdad es que digo lo siento mucho pero pues esto ni siquiera es mi opinión ni siquiera es un tema de filosofía tenemos pruebas empíricas que el 90% de tu probabilidad de éxito financiero se determina en el momento que tú naces dependiendo de dónde naciste la familia en la que naciste en la ciudad en la que naciste el otro 10% es esta orgía ideológica de educación meritocracia levántate temprano club de las 5 de la mañana la mentalidad de tiburón eso a lo mejor es el 10% de tu capacidad de éxito el otro 90% se definió cuando naciste en qué cuna de qué material era tu cuna algo que recomiendas ver estudiar antes del webinar mira yo creo que voy a tratar de ser bastante didáctico y bastante aterrizado en el webinar voy a hablar particularmente de esto que les comenté del tema de las redes neuronales sesgos cognitivos y cómo evitar radicalización de las ideas esos son los tres temas principales que quiero tocar porque me parece que son los más urgentes y además justo ahorita que son las elecciones están pasando muchas cosas interesantes a ver qué más un análisis más a fondo de Evangelion y la instrumentalización humana además del video te parece que merece más que ese video porque o sea si es un problema grave yo sí estoy de acuerdo que o sea la temática de Evangelion sí es importante y la instrumentalización humana también porque me parece que es el mismo paradigma que se trata de superar hablando de terrestrialismo en el sentido de si si la manera de superar la individualidad es hablando de un de un nuevo colectivismo que ahí obviamente lo que es sumamente complicado es que estamos hablando de una estructura post freudiana donde ya no existe el yo sino que el el humano no entiende su división con las otras cosas o no ni siquiera percibe su división con el resto del mundo para realmente poder tener una conciencia social y una conciencia sustentable tendríamos que acabar completamente con esa división que existe entre el ser humano y lo otro pero pues eso es algo sumamente complicado y justo ese es el tema de la instrumentalización humana que es derretir a todos los humanos en este mar de LCL y ser una sola conciencia integrada es difícil pero a mí me parece que ahí es donde está la explicación la explicación que lo integra todo lo que los raperos logran si no es meritocracia cómo se le puede llamar suerte totalmente o sea suerte y la monetización de los hobbies creo que vale la pena digo si les interesa este tema de ah pues los artistas que se vuelven famosos y millonarios porque ellos no son meritocracia vayan a estudiar cómo funciona ahorita la industria del K-pop K-pop es la música pop coreana hay un canal buenísimo que se llama Kok Philosophy donde hablan sobre la industria de la cultura coreana y en general hay muchas teorías muy buenas como la de adorno de la industria de la cultura cómo funciona la industria cultural de hecho específicamente lo que tienes que pensar no es ah qué pasa con un rapero que se hizo famoso lo que te deberías de preguntar es qué pasa con los millones de raperos que no se levantaron suficientemente temprano o simplemente no cantan bien sabes o sea sigue siendo una cosa sumamente nicho de hecho la excepción a la regla no desvalida la regla la valida esa es la lectura que deberían de tener a ver otra cosa otra cosa vamos a checar qué opinas de la economía de rosquilla me parece bastante bastante viable como una que de nuevo ustedes saben mi opinión yo soy muy marxista en ese sentido y cuando hablo de ser marxista no soy comunista no soy socialista o sea mi lectura de Marx es que Marx es el mejor crítico al capitalismo que existe o sea Marx tiene la mejor crítica al capital de la historia de la humanidad o sea Marx entendió el capital mejor que cualquier otro capitalista mejor que que Adam Smith mejor que Bonnices mejor que Bortard mejor que Hayek mejor que Cáñez o sea la neta Marx tiene el mejor entendimiento de cómo funciona el capitalismo tiene el mejor entendimiento del ser humano bajo el esquema del capital específicamente en el tema de la alienación la alienación del trabajo la alienación de la naturaleza la alienación de la cultura y la alienación con uno mismo la alienación que existe en el capitalismo es irreformable ese es el problema o sea hay muchas cosas que se pueden hacer para mejorarlo hacerlo menos nocivo lo que tú quieras pero hay un par de cosas que realmente son irreformables en ese sentido me parece que la economía de dona es un buen proceso intermediario o un proceso transitorio para hacerlo menos nocivo en el inter digo no soy aceleracionista me parece una locura decir que vamos a acelerar el sistema para que colapse sobre sí mismo me parece que implicaría demasiado sufrimiento creo que realmente si toca reformarlo dentro de lo cabible y constantemente estar empujando porque además mi nueva noción o algo que es reciente para mí tiene un par de meses después de leer antiedipo y demás es esta idea de que el progreso no siempre es bueno o sea avanzar hacia adelante no siempre es bueno o sea no estoy diciendo que con eso deberíamos de caer realmente en algún tipo de conservadurismo o inclusive un pensamiento más reaccionario no pero sí tenemos que tener miedo sobre todo miedo a la tecnología que es algo que también es el punto central de este tema lo que pasa es que nos hemos volcado demasiado al avance como un fin en sí mismo al progreso a mejorar las condiciones de vida mejorar el confort la comodidad la conveniencia pero a ver el cuerpo humano sigue siendo la misma máquina hace dos mil años y la tecnología que inventamos que es sumamente reciente que es muy moderna cambia demasiado rápido muchas veces no nos da tiempo para adaptarnos a ella entonces la verdad es que la velocidad del progreso sí es algo que tenemos que considerar y no todos los movimientos progresivos de la historia han tenido resultados positivos vean las guerras o sea en nombre de la tecnología se pudiera decir que se cometieron por ejemplo las peores atrocidades de la segunda guerra mundial entonces hay que tener cuidado con esta noción de cualquier paso si adelante es positivo no siempre alguien ya vio el video de mi gala sobre redes sociales no de hecho tenía pendiente supuestamente me iban a invitar a mi gala hasta me saqué un par de veces con COVID y luego ya no me dijeron nada igual ya les cague ¿crees que el capitalismo ha reducido la pobreza mundial? está tricky la pregunta lo que pasa es que cuando mides pobreza mundial el índice es 1.9 dólares por día por persona pero el problema es que no comes con eso en la gran mayoría de los países entonces o sea ¿de qué sirve el índice de pobreza mundial? o sea ¿se ha reducido el número de personas que están en pobreza extrema? sí pero dirías ¿viven mejor que si vivieran en condiciones preagrícolas o preindustrializadas? me parece sumamente debatible o sea más bien lo que tendríamos que medir es el índice de felicidad que ha traído el capitalismo no se ha reducido la pobreza lo que sí te puedo decir es que ahorita ha incrementado el índice de suicidios en un 150% entonces ¿ha realmente mejorado la calidad de vida bajo el capitalismo? o sea porque reducir la pobreza pues te pudiera decir pues es un número cuantitativo sí hay menos personas que viven con menos de 1 dólar 90 centavos por día no pueden comer pero viven en menos de la situación de pobreza que definimos de manera completamente arbitraria ahora te preguntaría ¿hay más o menos personas que consideran que tienen una vida digna bajo el capitalismo? y ahí es donde creo que la pregunta se podría realmente complicada la pregunta está mal planteada o sea eso es todo es un sesgo de enfoque un sesgo de encuadre framing ¿qué opinas de las teorías de conspiración? no gracias Diego ¿ya fuiste a terapia? no nunca comienzo en la filosofía de Nietzsche estoy bien pues no vas a entender o sea a mí me pasó igual yo también leí el primer libro de Nietzsche cuando tenía como 15 años de edad seguramente no entendí nada pero eso me retó y me dieron ganas de leer otras cosas entonces why not la verdad es que no creo que hay un mal lugar para empezar la lectura hay algunos más fáciles pero no creo que exista tal cosa como un mal lugar ¿crees que la gente como Gloria Alvarez sea patrocinado o realmente creen en esas cosas? híjole qué miedo yo creo que los dos o sea definitivamente están patrocinados es abiertamente sabido hay N casos y pruebas e investigaciones de la cantidad de dinero absurda que recibe esa gente el problema es que caes en sesgo de confirmación o sea porque si si tú mides tu propio mérito por lo que la gente te aplaude y recibes dinero por lo que dices y te dicen que oye eres brillante ven a platicar de este tema con nosotros los CEOs del Banco Internacional y el Banco Latinoamericano vas a decir wow soy muy inteligente tengo todas las razones de lo que estoy diciendo o sea es muy fácil caer en eso y después realmente creértela o sea eso sí es sesgo cognitivo total la verdad los libertarios no los toman en serio llevan 30 años desvalidados nadie del mundo académico los toma en serio o sea creo que es lo mismo que por ejemplo que hablar del anarco comunismo anarco sindicalismo o sea son utopías las nociones libertarias también son utópicas el problema es que son sumamente nocivas todas ellas o sea no estoy defendiendo ninguna de las dos me parece que las dos tienen implicaciones muy graves y siempre que escuchen a estos anarcocapitalistas o estos libertarios que a fin de cuentas a eso tiende el neoliberalismo les encanta decir que no existe el neoliberalismo porque nunca hubo realmente un liberalismo pero la palabra neoliberalismo se ha usado mucho en literatura hay muchos autores muy famosos que la han usado el neoliberalismo pudieras verlo como un eje y aunque ellos digan que el neoliberalismo no existe porque nunca hubo un liberalismo real lo cual tiene razón lo mismo podríamos decir nunca existió un comunismo real es totalmente válido o sea mucha gente ha usado la palabra comunismo pero un comunismo real nunca ha existido de hecho ni siquiera un socialismo real creo que ha existido el socialismo real creo que me parece más fácil argumentar que sí ha existido pero recuerden según la teoría de Marx y Engels es hace un estadio socialista como un proceso transitorio a un comunismo pero el comunismo se supone que es una etapa después del capitalismo nunca hemos tenido comunismo de la misma manera que nunca hemos tenido libre mercado en ese punto los apoyo es nada más como una trampa semántica pero decir que la teoría neoliberal no existe porque nunca hubo un neoliberalismo me parece una exageración sino que más bien a lo que se refiere es que más bien el liberalismo de hoy tiende al libertarismo o sea tiende al libertario y ahí es donde se vuelve muy complicado el libertario es esta tendencia al anarcocapitalismo paleocapitalismo diferentes vertientes que existen ahí subdivisiones y demás pero donde se acaba esa gente o sea donde a ver están desvaliados por todos lados pero tradicionalmente lo que vas a escuchar en un libertario es que te va a decir que es liberal en lo económico y conservador en lo moral porque sin el soporte de la teología el mundo sería un caos digo y el problema es que depender de una estructura teológica para determinar el bien y el mal sin legislaciones es algo sumamente peligroso imagínense esto le voy a plantear un par de cosas que simplemente son bien tontas pero es que los libertarios también están ciegos son unos parecen religiosos son los nuevos terraplanistas se los digo de verdad es imposible platicar con ellos por ejemplo la industria farmacéutica la industria farmacéutica hoy a grandes rasgos ya vende muchas medicinas que no sirven para nada que son placebos y escapan todos los intentos regulatorios que existen en el mundo ¿cómo sería la industria farmacéutica si no existiera la regulación? y ni siquiera estoy diciendo la operación tradicional vamos a suponer la operación tradicional una industria farmacéutica te miente el 50% de lo que te vende bajo un modelo sin legislación vamos a suponer que ahorita estamos en un 30-40% sube el 50% cuando no hay legislación porque supuestamente el mercado se autorregula lo que te diría un libertario es oye pues en el momento que la gente se dé cuenta que esa empresa está vendiendo medicinas falsas pues le van a comprar la competencia y esa empresa va a quebrar ¿y cuánta gente va a morir en el inter? ¿y cuánto tiempo nos vamos a tardar para darnos cuenta que la gente se está muriendo porque son medicinas falsas? ¿y quién va a fondear esos estudios para validar que esa empresa realmente está pagando está vendiendo medicinas falsas? va a decir ah no pues que te organizas como sociedad y dices yo creo que esa empresa está vendiendo medicinas falsas deberíamos de juntarnos y reunir 100 millones de dólares para hacer estudios de que sus medicinas realmente tienen un efecto negativo o nocivo sobre la salud y del otro lado la empresa gasta 150 millones para desvalidar tus estudios y seguir comprando credibilidad y seguir vendiendo medicinas que matan a la gente o sea un mundo sin regulación es caos o sea no entienden esto hay un chiste buenísimo de Annie Rand Rand Powell y no me acuerdo otro o sea tres libertarios uno que escribió Libre of Economics un senador republicano y Annie Rand la de Foundation van a un bar a tomarse una copa llegan piden diferentes alcoholes toman un shot cada quien y los tres se mueren porque les dan alcohol sabes manipulado que era alcohol falso era puro alcohol etílico y los tres se mueren porque eso es lo que pasaría o sea la gente parece que no tiene memoria cuando hablamos de libre mercado acuérdense estas historias y esto está documentado ni siquiera es teoría esta es prueba empírica cuando llegaron los ingleses a India las mujeres hindús tejían más rápido que los ingleses pero los ingleses querían vender tela y no podían competir entonces les cortaban los dedos a las tejedoras hindús para poder vender sus telas ese es el libre mercado eso es el libre mercado cada vez que alguien te habla de desregular el mercado acuérdense la historia de los ingleses cortándole los dedos a las tejedoras hindús o sea piensen en este mundo ¿por qué? porque la policía según los libertarios solo serviría para defender la propiedad privada digo es verdad que el cuerpo sigue siendo un tipo de propiedad privada según el libertarismo pero eso de todo otro problema enorme que es la pedofilia la necrofilia y el tráfico de órganos entonces si al mismo tiempo quieren defender el cuerpo como propiedad individual también están de acuerdo con la pedofilia la necrofilia y las granjas de bebés o sea porque literal es que si mi cuerpo es mi propiedad y un individuo que no se puede mantener solo por su dinero o su capacidad productiva tampoco es libre entonces mis hijos están subordinados a mí pues yo los puedo vender o sea ese es el tipo de incongruencias fundamentales que tiene el pensamiento libertario pero no pierdan el tiempo con esta gente en serio no vean videos de mi ley no hablen de gloria bloqueenlos olviden los que existen en internet porque aparte deja tú son una gota de agua en el océano o sea en verdad si pusieras el espectro político los libertarios ahorita están de moda con la clase media frustrada que se tragó la pastilla de la mentalidad de tiburón y cree que con el libre mercado serían ricos o sea es que con falta de educación el sueño del oprimido es transformarse en el opresor o sea acuérdense de esta frase y de ahí viene el pensamiento libertario el pensamiento libertario es el oprimido que no tiene capacidades de pensar más allá de su paradigma su sueño es transformarse en el opresor o sea el sueño del libertario es transformarse en el capitalista opresor que él siente que lo oprime entonces olviden a esta gente neta dejen de platicar de esta raza por favor algún libro para aprender sobre el neoliberalismo y su historia hay un curso muy bueno que de hecho está gratis del profesor de Ernesto Castro que es no mames uno de mis pensadores favoritos ahorita el juez de una pistola de hecho estoy buscando para ver si hago un video con él y él tiene una serie que creo que son como seis videos que habla sobre topología del pensamiento contemporáneo si no me equivoco está un poquito de eso pero la verdad es que las clases están buenísimas y están gratis en su canal literal vayan a saber es un muy buen lugar para empezar y la otra es leer sobre los neoliberales o sea agarren un libro de Bonmises agarren a Hayek o sea investiguen sobre Hayek la diferencia entre anarcocapitalismo anarcosindicalismo economía libre libre mercado la Cefere o sea vale la pena leer sobre esos temas Diego ¿cómo crees que la aislación aislamiento de las redes sociales afecten en tu vida social real porque en parte la vida digital ya forma parte de lo social o qué crees sí definitivamente el problema el problema es cuando sustituimos esos vínculos reales por estos vínculos como placebos de que creemos que son un reemplazo y realmente no lo creo de hecho justo como lo comenté hoy la mañana en el review de la película Ready Player One que aunque está un poco cheesy como el ¿cómo se dice? la conclusión final que hacen dicen pues es que el mundo virtual nunca va a sustituir el mundo real porque es el único lugar donde puedes conseguir una buena comida y se refería realmente a darle un beso a la mujer que ama y en ese sentido obviamente no tiene solo que verse desde el lado del amor romántico pero por ejemplo abrazar a tus hijos ver a tus papás visitar a tus abuelos juntarte con tu familia sabes tener una plática real con un amigo eso no sustituye por redes sociales parece que sí pero el problema es que no y lo estamos viendo con la creciente onda de ansiedad y de opresión si tomarías una cheve con Peterson yo creo que sí pero para consolarlo pobre Peterson qué historia tan deprimente qué historia tan triste la de Peterson la neta y yo no soy sincero yo al principio hace bastante tiempo creo que leía Peterson y me gustó las primeras veces que los leí obviamente después de que me puse a leer en serio me di cuenta que es un coach glorificado pues es un coach un poquito más preparado que un coach tradicional pero es un coach me parece que es otro tipo de pensamiento místico en el sentido de sabes es como es una meritocracia con un toque un poco más negativo o sea menos optimista es una meritocracia de de latigazos en la espalda de arregla tu cuarto de que si tú no tienes tu casa en orden quién te crees tú para decirle al mundo qué hacer y luego vas a ver la foto del cuarto de Peterson está hecho un desmadre está adicto a las drogas su hija es un cagadero y él está diciendo a todo el mundo qué hacer o sea tu consejo no funciona porque ni en ti funciona o sea y no estoy haciendo una dominan simplemente estoy diciendo que el consejo no es real y tú eres la viva prueba de que el consejo no es real o sea porque si no él mismo no saldría de su casa ¿qué opinas de Ben Shapiro? Ben Shapiro está loco Ben Shapiro está totalmente enfermo en la cabeza ese güey sí tiene problema serio o sea ese güey sí se tomó el culé y híjole totalmente pero es una pérdida de tiempo no vean videos de Ben Shapiro es pura diarrea ideológica a ver otra pregunta ¿crees que sería prudente analizar Albert Cambus para poder tener una mejor perspectiva de la vida? sí sí me parece un buen autor o sea por ejemplo el libro de la peste fue muy interesante ahorita durante la pandemia una amiga mía me lo prestó y lo leí se me hizo muy bueno el mito de Sísifo siempre es una buena lectura por diferentes cosas pero no te quedes ahí o sea me parece que hay otros autores que también son muy relevantes Camus es una buena lectura definitivamente El extraño también es un muy buen libro Agustín Laje otro imbécil tampoco no pierdo el tiempo con esa gente neta no pierdo el tiempo con esa gente ¿qué opinas de la gente que se niega completamente a las inversiones en combustibles fósiles en México y cree que la transición hacia energías limpias es un paso? a ver sí tenemos que apuntar hacia una transición de energías limpias o sea eso es un hecho o sea la industria fósil y la industria del carbón hacen un daño enorme al medio ambiente ve a ver todos los estudios serios que se presentan de la contaminación de la acumulación de CO2 de la desaparición de especies del compromiso que eso implica para la biodiversidad el impacto que tiene la biodiversidad en el microbioma humano en la composición de la atmósfera o sea creo que sí tiene que haber y no solo eso o sea me parece que en general tiene que haber una desaceleración en el consumo y parte de eso es el tema de la transportación el rey langosta ¿crees que en un futuro cambie la mentalidad de la gente en cuanto al veganismo? sí yo creo que sí y para mí hay dos factores fundamentales está el factor moral que es el debate del antiespecismo que me parece que ese es uno de los temas más importantes para el progreso de la moral contemporánea en el sentido de entender si los animales sienten dolor y placer de la misma manera que nosotros existe realmente una responsabilidad en la manera como nosotros les causamos dolor o sea yo sí creo que ahí hay un debate muy interesante yo sinceramente no lo he podido hacer o sea lo he estado haciendo en pocos he reducido mi consumo de proteínas en un buen porcentaje todavía batallo hago suplementación con B12 mi esposa me está ayudando y demás pero no estoy listo completamente para dejar la carne o sea es un tema que entiendo hacia dónde va y al mismo tiempo también entiendo que el ser humano pues es carnívoro por naturaleza y hay algo ahí interesante en el sentido de pues qué raro o sea que nacimos carnívoros con los dientes con los caninos para romper fibra de proteína animal y al mismo tiempo nuestra conciencia y nuestra moral nos llevó al conocimiento de que eso implica un dolor para lo que estás comiendo y el otro debate sumamente interesante del veganismo bueno otros dos más bien es el tema de la sustentabilidad porque el espacio que tú necesitas para crear proteína animal es enorme y para crear alimento a través de vegetales es muchísimo más eficiente ese es otro punto y obviamente tiene que ver con la sobrepoblación y el tercer punto es el punto teológico que yo creo que uno de los factores determinantes para el movimiento hacia el veganismo es el crecimiento de las religiones islámicas el crecimiento de estas religiones definitivamente va a tener un impacto en la alimentación del mundo y bueno y de hecho hay un cuarto factor que es un agravante que es el tema del costo las proteínas animales se van a ser cada vez más inaccesibles para la base de la pirámide o sea no me sorprendería que hubiéramos en un par de años alternativas de proteínas de insectos de vegetales proteínas de diferentes tipos para que para que más gente pudiera comer proteína y o sea tiene que ver con oferta y demanda y de hecho acuérdense de esto o sea alguien lo dijo en algún momento lo leí en el libro este del dilema de los níveros cuando a China le dé hambre el mundo va se va a morir de hambre porque la capacidad productiva que tenemos obviamente que la ciencia nos ayuda mucho pero el tema es el espacio entonces ahí no sé si vamos a alcanzar para hacerlo bien otra cosa pregunta ¿por qué dejaste ingeniería industrial? porque me di cuenta que las matemáticas no eran lo mío o sea a mí siempre me gusta mucho toda la parte artística o sea ahí todavía tengo mis libros y mis lápices de Faber Castell me gusta mucho dibujar y me di cuenta que iba a ser muy infeliz estudiando ingeniería o sea no me quería dedicar a eso para nada hay un documental en Netflix que me ayudó a tomar la decisión por una vida vegetariana lo tomé más por la cuestión de la salud que bueno bien por ti ¿qué opinas de Máximo Pagliucci? no sé quién es Máximo Pagliucci mi idea ¿crees que la reducción de población es una buena acción ecológica? híjole es difícil pensarlo pero sinceramente creo que sí otra cosa ¿cómo afectó tu pensamiento percepción en el mundo del diseño industrial de parte de otro diseñador industrial? yo sinceramente me considero ex diseñador industrial el diseño industrial se me hace otra carrera vacía como el marketing o sea no me parece una carrera muy valiosa muy importante que agregue mucho valor a la humanidad el diseño industrial se me hace meramente decorativo o sea la verdad es que el problema del consumismo es tan grande ahora mismo que me parece casi imposible justificar la existencia de una carrera como el diseño industrial ¿practicas el estoicismo? no soy ingeniero industrial el propósito de mi ingeniería es que la empresa gane más dinero eso incluye que en ocasiones despedir gente subsidios por procesos más eficientes eso es ir en contra de la humanidad sí parcialmente sí pero no te sientas mal Sergio porque no hay no hay una fuera del capitalismo o sea literal yo creo que todo el mundo tiene esa ese debacle esa paradoja de no hay actos morales 100% morales dentro del mercado y las condiciones de vida en la que vivimos porque como dices o sea lo que tú tienes que hacer tomar decisiones por más dinero o sea y si lo vieras así de manera radical es oye pues tú estás obligando a que un proveedor te venda más barato o estás haciendo que un sistema sea más eficiente por reducción de costos pues estás desapareciendo el empleo de otra persona obviamente también estás obligando a que se reinvente lo cual podría generar ingresos pero en el inter lo dejaste sin un ingreso a lo mejor lo fragilizaste o estás empujando a una industria que tiene que adaptarse a los precios que tú estás dispuesto a pagar y obligas a a que cometan fraudulencias a que cometan irregularidades a que usen trabajo esclavo infantil o a que cometan corrupción a que cometan crímenes inclusive entonces sí definitivamente o sea a mí me parece que esta persecución frenética por aumentar ingresos y reducir costos es fundamentalmente inmoral y no hay nada que podamos hacer hasta que no se sustituya el modelo completo ese es el problema y ya por eso ya ni siquiera me da culpa porque no hay una fuera no hay una alternativa lo difícil es hacer paz con ese hecho de decir sí todo consumo es inmoral sí todo el capitalismo es inmoral sí bajo el capitalismo prácticamente lo que se hace es explotación y en búsqueda de ganancia te estás chingando al resto del mundo haz aquello con lo que puedas tolerar de vivir tu vida de tolerar tu frustración de tolerar tu falta consumir lo que sea necesario vivir una vida plena hacer el bien cuando puedas no llegar con vergüenza al futuro porque prácticamente ese es mi resumen de no llegar con vergüenza al futuro a ver otra cosa bro ¿qué estudiaste? estudié diseño industrial después hice una especialidad en diseño de experiencias específicamente en el tema de comida y después de eso empecé a estudiar filosofía psicoanálisis economía y filosofía subjetividad capitalismo control social psicológico lea James Fisher consejo para no hundirme en nihilismo y soledad a mí me parece que el nihilismo y la soledad hoy en día se vive de una manera muy optimista yo creo que hay un cierto nivel de mérito en en abandonar las esperanzas y lo digo en serio o sea no lo digo de una manera melancólica ni emo ni nada sino que realmente solo la gente que está dispuesta a abandonar las esperanzas es la gente que debería poder participar del debate de qué deberíamos hacer porque si estás demasiado melancólico quiere decir que te diste por vencido y no crees en el progreso lo cual si es así te recomiendo que busques ayuda ve con un psicólogo platica con alguien de verdad hay gente capacitada que te puede ayudar no deberías hablar de eso en redes sociales con desconocidos Diego ¿qué libro de filosofía consideras que ha sido el que más ha impactado tu vida? yo creo que Kant critica la razón pura probablemente Kant sí yo creo que sí Kant Bruno Latour también o sea Downsworth la verdad es que también me movió mucho 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 y no sé como que para mí hablar de filosofía es muy extraño porque tengo esta maraña no puedo desconectar un autor de otro o sea es difícil pensar en Marx sin entender la dialéctica del esclavo y del maestro pero también a Marx después tienes que leer a Lacan para entender el sujeto condicionado el capitalismo entonces es complicado como que no los separo tanto ¿qué libros me recomiendas? de preferencia en PDF no hay dinero Bruno Latour donde aterrizar está gratis en Google y el PDF es legal entonces búscate ese la planificación familiar ha sido una trampa porque si hace dos décadas un trabajador podía mantener el salario con dos hijos y su esposa con todos los gastos incluidos ahora un trabajador no se puede sí de hecho definitivamente o sea prácticamente la economía ha crecido en base a deuda y en base a deuda de la base a la pirámide o sea nos endeudamos la base a la pirámide y el Estado la base a la pirámide y el Estado se endeudaron para que crecieran los millonarios como Jeff Bezos y esta gente que los idiotas admiran otra cosa ¿leíste el mundo de Sofía? sí es un buen libro para empezar está padre está interesante lo recomiendo mucho sobre todo para gente que no es mucho el hábito de leer y es un libro muy amable en el sentido de que te guía de cómo tomar decisiones hola Diego ¿has tomado análisis? no, no he hecho análisis ¿qué opinas? ah, chingados se me van las preguntas top 5 de las carreras que recomiendas mira programación las carreras relacionadas a creatividad ¿qué más? teoría crítica pensamiento crítico más como skills ¿no? más como carreras porque carreras parece que se me hace muy sesgado pero esas 3 cosas me parece que son un safe bet inteligencia artificial definitivamente inteligencia artificial esas creo que por ahí va bien ¿qué opinas de Lovecraft? Edgar Allan Poe Stephen King me encantan los 3 principalmente Lovecraft de hecho aquí tengo mi compendio de Lovecraft la ficción completa me encanta el terror cósmico se me hace sumamente interesante obviamente está muy vinculado a esta idea de la ontología orientada a los objetos el terror orientado a los objetos en este caso para Lovecraft es un tipo de literatura muy interesante y sobre todo por la manera como juega con el lenguaje me parece muy padre o sea su manera de describirlo indescriptible me gusta mucho sinceramente me gusta mucho a ver ¿qué más? voy a contestar dos más ¿ok? pana recuerda el manifiesto de una bomber ya me lo recomendaron pero no lo he leído ¿cómo estudiaste los idiomas que sabes? ¿sabes qué? no estudié ninguno de los idiomas que sé ni español o sea literal yo llegué a México sin hablar una palabra de español y aprendí todo aquí y luego pues italiano lo aprendí en Italia bueno inglés sí lo aprendí en la escuela ese sí porque era mi segundo idioma en la escuela todo lo se ha aprendido viajando todo lo se ha aprendido viajando yo creo que es la mejor manera si tienes la oportunidad viajando es la mejor manera de aprender o sea enamórate de alguien local haz amigos locales vive con gente local cuando vayas a otro país no te juntes con la gente de tu mismo idioma júntate con los locales o sea trata realmente de inmiscuerte en la cultura local ahí es donde creo que hay mucho valor ¿qué opinas del fútbol como brasileño? me vale madre el fútbol no me podría interesar menos ¿qué puedo hacer yo ante los males del sistema educativo? no depender de él esa es una muy buena recomendación no dependas del sistema educativo o sea haz que la educación y el conocimiento sean proyectos personales o sea nunca veas la universidad como algo que tienes que hacer sino planteate proyectos personales de investigación y de desarrollo de conocimiento y haz los tuyos o sea a mí me parece que tenemos más que suficientes fuentes en internet para educarnos sobre diferentes temas una más híjole yunjiito buenísimo yunjiito me encanta de hecho el cuento es específicamente el de las montañas con los agujeros en formas de personas me parece increíble es muy parecido a lo otro bueno una más porque es tu chapa ¿qué opinas acerca de la carrera de psicología? ¿tiene futuro? me parece que sí de hecho yo creo que esta pandemia nos va a dejar una un rezago emocional muy grande y y vamos a vamos a migrar a una economía muy humana creo más bien es parte optimista mío pero mi parte optimista cree que vamos a migrar a una economía sumamente humana y en ese sentido me parece que la psicología debería de volver a ganar un tipo de protagonismo recuerden que esto es una noción bien interesante una noción bien interesante de cómo se cambia el mundo o sea primero se hace una descripción de lo que es la naturaleza humana una vez que hay un consenso de que es la naturaleza humana esa naturaleza humana tiene un impacto en las ciencias o sea se trata de validar esta naturaleza humana que la naturaleza humana también se desarrolla por la ciencia de alguna manera ya sea por la antropología la sociología la biología la química la filosofía de alguna manera se crea esta idea de lo que es la naturaleza humana y después el mundo se adapta a esta creencia de lo que crees de lo que creemos que es la naturaleza humana y obviamente estos debates morales como el antiespecismo el natalismo el capacismo la diversidad de género la igualdad o sea todos estos cambios morales estos cambios en el entendimiento de la naturaleza humana es lo que generan los cambios reales transformacionales de paradigma en la humanidad y yo creo que este momento un año de pandemia son traumáticos para la humanidad o sea me parece que es un trauma real y creo que este trauma nos va a obligar a replantearnos muchas cosas para la siguiente etapa es lo que espero me gustaría ver una economía más humana y creo que eso es lo que vamos a ver el siguiente año les recuerdo el porqué de este live voy a dejar el link colgado este video también se va a quedar colgado aquí es para invitarlos al webinar que estoy organizando la siguiente semana es algo que quiero hacer con frecuencia entonces por eso es importante que si están interesados regístrense es la siguiente semana es gratis no voy a cobrar absolutamente nada compártanos inviten a más gente y la idea es darles un webinar de cómo protegerse de redes sociales explicarles cómo funciona el modelo de negocio de redes sociales cómo funcionan los algoritmos y las redes neuronales que a fin de cuentas te pueden llevar a radicalizar tus ideas y cómo defenderte de eso eso es lo que quiero hablar espero verlos ahí en el webinar sería un gusto enorme poder contar con ustedes si les gustó por favor piquen a todos los botoncitos like, subscribe dejen comentarios de hecho a la gente que deja comentarios de hey también bienvenidos la verdad es que al algoritmo le encantan los comentarios aunque sean buenos o malos entonces bienvenidos ¿vale? y si les gustó esto de hacer live de preguntas y respuestas por aquí también mandenme comentarios déjenme el feedback ahí ¿cuánto creen que debería de durar? igual lo podemos hacer una vez por semana ¿vale? ya está nos vemos vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver